El prospecto número 2 de los invencibles cachorros de Chicago es el receptor criollo Wilson Contreras, quien ha venido haciendo un trabajo enfocado en su defensiva para tener una oportunidad en el equipo grande, pues su bate ya ha probado estar listo para las mayores. Al finalizar ese año me mandan a Dominicana, a la liga institucional en Dominicana, en la cual yo estuve un mes y medio, en la última semana yo estoy casi aburrido y veo un equipo que he hecho tirado en el suelo y me lo pongo por diversión. ¿Y habías quechado antes? No, no, me lo pongo por diversión y me voy al Urpén por diversión, pues me ve el director de las menores y me pregunta, ¿tú has quechado? Le digo, no, no, yo no he quechado, ¿te gustaría quechado? Le digo, yo juego donde tú quieras, entonces él me dijo, no, pero yo quiero que tú queches. Le digo, bueno, está bien, yo juego donde tú quieras, yo puedo jugar en una posición, tú sabes qué haces. Y me dice, bueno, está bien, a partir del año que viene voy a hacer queches. Y bueno, tomé la decisión de cambiar de tercera base a queches. En el 2015, Contreras disputaba la receptoría con Kyle Schwarber, un sluger que terminó en las mayores como pieza clave del equipo en la post temporada. Sin embargo, Wilson Contreras, a diferencia de Schwarber, gracias a su condición atlética, tiene más posibilidades de mantenerse como receptor a largo plazo. Bueno, mira, yo creo que todas las organizaciones exigen un buen queche, que sepa llevar los piches, que sepa tener la comunicación con el equipo. Y es algo que yo he venido trabajando desde el 2012, desde el primer año que fui a queches, no voy a decir que fue fácil la transición, porque no ha sido nada fácil. Pero gracias a Dios este año nos ha ido bastante bien, he trabajado mucho más con los piches, ya que fue mi primer año en el print training de Grandes Ligas. Tuve esa experiencia de comunicación y he aprendido a comunicarme mejor con los piches y bueno, hemos tenido un buen desempeño. Conexión con el béisbol, llegó a ustedes por cortesía de Fans Sport, la prenda del fanático. Fondo Nacional del Deporte Rent Max En Fans Sport sabemos de estilo deportivo. La calidad superior y variedad de Fans Sport la convierten en la marca preferida del fanático. Búscala en las mejores tiendas y asegúrate que sea Fans Sport, la prenda del fanático. Con tu aporte, comienza el camino a la victoria. Gracias al pago de tus tributos, es posible cada inicio, cada impulso, cada triunfo. Con tu aporte, evitas sanciones y eres parte de los logros de todo un país. Tu aporte es deporte. Fondo Nacional del Deporte Venezuela, alquila en grande y no pagues más. Ahora puedes rentar tu vehículo en la Florida con Rent Max. Vehículos del año para que puedas hacer de tu viaje una experiencia agradable sobre cuatro ruedas. Nuestras oficinas en Miami, Fort Lauderdale, Orlando y Tampa están esperándote con el mejor servicio y al mejor precio. Llama a tu agencia de viajes, a los teléfonos que ves en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico. Somos Rent Max, tu solución sobre cuatro ruedas en la Florida.